Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña 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 Pero de tanto sufrir, el alma se me ha secado El alma se me ha secado Yo me voy, me voy con ella mañana por la moririta Yo me voy, me voy mañana, mañana por la moririta Si porque a tus plantas ruedo, si porque a tus plantas ruedo Como un hilota rendido, ni una mirada te pido Con temor, casi con miedo Si porque ante ti me quedo, estático de emoción Piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper Y que por siempre de ser esclavo de mi pasión Ahí vamos, sacarías marincu ¡Guitarra! 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 ¡Ya va! ¡Chita del hectálogo! ¡A ver Rodríguez! ¡A ver Rodríguez! ¡A ver Rodríguez! ¡Azulia! ¡Amé! ¡Azulia López! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? la gente de este jornal de pareja ¡Dios mío! ¡Ay, mi vida! Se fue con ella Cógelo suave morena Que yo soy de la montaña Mi vida se está acabando Se está acabando Es por ella ¡Ay! No encuentro la inspiración Que florece entre las piedras Ahora es una nube negra Que me turba el corazón Mi ser es una ilusión Como un lirio perfumado Y hace todo deshojado Marchito sin su matiz Saber que haciendo infeliz El alma se me ha secado Echos de la tradición La mujer bonita Ella no vive La mujer bonita Y mi vida se me va con ella Te equivocas, te equivocas Te equivocas, te equivocas Bragante y fresco capullo Yo quebrantaré tu orgullo Como el minero las rocas Si a la lucha me provocas Estoy dispuesto a luchar Tú eres espuma y Omar Que en sus cóleras confía Me haces llorar Pero un día Yo también te haré llorar Esperanza es lo último Que se pierde en esa gría ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay! ¡Dá, hombre! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, mamita! ¡Au! ¡Ay, mamita! ¡Ahí viene! ¡Saludos a Domingo Lorenzo A mi hermana María Isabela Y Proa A temperador Plena sintonía del sol Plena sintonía del sol ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! morena bella y mi vida la necesita, ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana cuando me digas que así ya no voy a tener ganas y mi vida se fue con ella y con ella se fue mi vida, pulita de mis amores tus ojos me están mirando, yo quiero brindarte amor aunque sea de vez en cuando mi mundo es como un desierto primo mi mundo es como un desierto en donde nunca ha llovido ando habiéndote perdido, caminando pero muerto por mi corazón abierto, la vida se me ha escapado porque contigo ha marchado, quedándome yo vacío y aquí en mi pecho amor mío, el alma se me ha secado ando habiéndote perdido, caminando pero muerto y aquí en mi pecho amor mío, el alma se me ha secado y aquí en mi pecho amor mío, el alma se me ha secado Entonces cuando rendida, me ofrezcas toda tu vida, perdón pidiendo a mis pies, como mi cólera es, infinita en sus excesos, sabes tú lo que haría en esos momentos de indignación, arrancarte el corazón, para comérmelo a besos. ¡Vamos! ¡Gitarra, guitarra! 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 ¡Gitarra, guitarra, guitarra! ¡Gitarra, 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 guitarra! ¡Eh, chao! Aplausos, vuelves Sin apuros, sin apuros ¡Oye, oye! ¡Anavo, anavo! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Oh, me ah, eh, oh ja, oh! ¡Ay, morena! Yo no sé Por qué 나�itudo me quiere a mí Yo no sé Por qué 나�itudo me quiere a mí Yo no vuelvo más a paritilla Porque trade no me quiere Yo no vuelvo más a paritilla Porque trade no me quiere Yo no sé Por qué 나�itudo Me quiere a mí Yo no sé por qué de ti lo me quieres Una ilusión soñadora en mi esperanza resiste Yo no creo que te me fuiste, yo creo que tú te demoras Se me ha extraviado la aurora y me encuentro apartado El cielo se ha derrumbado aplastándome sin ti Y sé que dentro de mí el alma se me ha secado ¡Ey! Lo que ya existió no existe, lo que ya existió no existe Y en el amor de a pesar no hiciste más que llegar Y enseguida te me fuiste Si no estás me pongo triste Si estás sufro medio a medio Y como es igual mi tedio Si te estoy o no mirando Ni estando tú ni no estando Mis penas tienen remedio O no mirando ¡El amor de a pesar no es lo que ya existió no existe, lo que ya existió no existió no existe, lo que ya existió no existe, lo que ya existió no existe! Gracias por ver el video.